¡Suscríbete al canal! 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 Los físicos originales, Ventura y sus tropitares. Seguimos, seguimos, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Cuando éramos jóvenes Ventura, ¿te acordás? Cuando éramos jóvenes Ventura. Como hace mucho, para que lo vean en toda Chihuahua, fiesta, fiesta. ¡Vamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y el sobrero cubianpero! ¡Vamos! 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 Yo tengo mi sombrero cubianpero, yo quiero bastante a mi sombrerito. Yo tengo mi sombrero cubianpero, yo quiero bastante a mi sombrerito. Voy a la cumbia, me siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito. Voy a la cumbia, me siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito. Yo tengo mi sombrero, cumbianpero, en la zona norte, mi sombrero carpero. Cumbianpero, me voy con mi sombrero a la bailanta. ¡El sapucari de los banchos! ¡Yuuuh! Para que lo baile todo Chihuahua. Para que lo baile todo Santa Galita. Y esto me dice, me dice, me dice que suena. ¡Hey, hey, 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 hey. Bueno, José Colte presente, Chato. ¡Gaucho de ley, dice! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo mi sombrero, cumbianpero, yo quiero bastante a mi sombrerito. Voy a la cumbia, me siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito. Voy a la cumbia, me siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito. Yo tengo mi sombrero, cumbianero, en la zona norte, mi sombrero carpero, me voy con mi sombrero a la bailanta. ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Qué te vas a hacer, chato? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡A la quinta de Mulares! ¡Vamos, Bruno! ¡Es a un manaje! ¡Y seguimos con las palmas arriba! ¡Y seguimos con las palmas arriba! ¡Soy soltino! ¡Y hago lo que quieran! ¡Soy soltino! ¡Y hago lo que quiero! ¡Y el pa! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue Ventura! Para Coco López Que suene el ruido ¡Fueba! 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 ¡Fueba sin quitar! ¡Fueba! ¡Navaigando, mi amigo! ¡Viene el moto! ¡Tato! ¡Tato de adentro! ¡Y sube la manito arriba! ¡Y sube la manito arriba! ¡El saludo a esta noche, Ventura! ¡La mamita, Chuchu y toda la gente de Chihuahua! ¡Casi! ¡Hey! 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 ¡Y con ustedes llegó la negra, Chato! ¡Saben quién llegó! ¡La alegrita! ¡La alegrita! ¡La sobaquera! ¡Sube! ¡Y esta, fíjate! ¡Vamos! ¡Yo tengo mi negra! ¡Yo tengo mi negra! ¡Que nena sobaquera! ¡Que le gusta bailar! ¡Quiércate! ¡Que le gusta bailar! ¡Yo tengo su hada! ¡Yo tengo mi negra! Seguimos la manito, seguimos la manito, seguimos la manito, arriba, arriba Los hinchas de River, los hinchas de Boca, el Zapuca y de los Gauchos Sigue, sigue, sigue Para que te muevas, arriba Chihuahua, fiesta, fiesta Presentando lo nuevo, Ventura Para que vean los coquedados Vamos Otro Ventura Bien, Chihuahua Sabora Que fiesta papá Seguimos la manito arriba, seguimos la manito arriba, donde están las mujeres pieteras con las manos arriba, a ver Las que no tienen que pedir permiso a nadie, con las manos arriba, arriba, arriba El grito de todas las mujeres solteras Cuatro todavía Chihuahua Igual va de cabeza, seguimos, 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 seguimos Y que suene, y que suene, y que suene Ventura Para la chica de Palacio, presente Ventura Para que la baile a ver el marjana, vamos ¡Fueba! 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 Una vueltita Otra vueltita, mi amor Cuando éramos jóvenes, Ventura ¡Fueba! 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 Y hago lo que quiera Soy soltero Y hago lo que quiera A todas las chicas solteras, Ventura Para que baile la chica de Chihuahua En carrera Los amigos de los botones de Chihuahua El agente de Pulau ¡Presente, Ventura! La gente de Mojave, el carril. Para la gente de la Mercedes, en Ríos. La gente de Santa Clarita, a Bailar, porque sigue la mosquilla Carpeares. Ventura, Ventura y sus roclicanes. Escucha. Porque suena de nuevo. Para que te muevas. Y que suene Ventura. Mira, como baila la negra. La negra baila sola, a toda hora. Mira, como me ve sus caderas. Como me ve su cintura, a toda hora. Mira, como baila la negra. La negra baila sola, a toda hora. Pero mira, como me ve su cadera. Como me ve su cintura, a toda hora. Leica, la extranjera. Pero mira, como me ve su cintura. Una cuia. El maestro. Toda hora. Mira, como le conecte. Gracias.